Hoy ya me lo vamos a hacer con ustedes en Brigada de Control Ideológico con el auspicio y patrocinio de BASELINA SUAVECITO Si eres paquete chiquitito, la vaselina es suavecito Esto se llama BCI, Brigada de Control Ideológico Para todos ustedes experimentando, acá mandando La magia para todo el mundo Y tú que quieres ser el paquete chiquitito La vaselina es suavecito La gasolina es suavecito, la vaselina es suavecito para la buena tienda ¡Ey, ey, ey! Yo ven por el barrio, yo ven por el barrio a pagar el dinero es para la basura poder comprar, es para mis estudios poder pagar yo ven por el barrio, yo ven por el barrio a pagar el dinero es para la basura poder comprar, es para mis estudios poder pagar ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay no, les recorro creo! ¡Fancyろ! 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 ¡Tú haces vegris y hace bastga el mojo ¡Fancyろ! 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 La segunda parte es la futbolista. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Fuente! 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 Porque no hay nada... Que la batería no ocurre y si le empaque chiquitito la batería es suena el chito